El primer tráiler de Star Wars Episodio IX fue revelado durante la apertura de la celebración de Star Wars 2019 en Chicago. El título oficial de la nueva película producida por Kately Kennedy y dirigida por J.J. Abrams será The Rise of Skywalker, episodio con el que concluye la nueva trilogía y toda la saga de Skywalker, que comenzó hace 42 años. La película contará nuevamente con la participación de Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, entre otros, a los que se suma Billy Dee Williams, interpretando nuevamente al contrabandista Lando Calrissian. La última entrega de Star Wars se estrenará a nivel mundial durante el mes de diciembre de este año. Notimex